El viceprimer ministro de la República Popular de China, Li Kenyian, y una delegación de hasta 50 empresas del gigante asiático se han reunido con varias compañías que conforman la élite del empresariado español en un acto con el ministro de Industria. Nuestro comercio bilateral de mercancías se ha duplicado desde 2004, de modo que China se ha convertido en nuestro tercer principal proveedor superante a Italia y es el primero externo a la Unión Europea. Li ha expresado su confianza y el apoyo de su país a la economía española, quien aseguró que las relaciones diplomáticas entre España y China han sobrevivido al paso del tiempo. Al término del encuentro, el vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Arturo Fernández, ha valorado positivamente la reunión y ha calificado de buena la visita del mandatario chino. Esta visita es importante para España en estos momentos, que necesitamos confianza y el gobierno chino nos puede ayudar y nos está ayudando de hecho. Esta visita del viceprimer ministro chino forma parte de una gira europea que le llevará también a otros países como Alemania y Reino Unido.